518 dividido por 7, 5 es menos, por lo que seguimos, 51 no es menos, por lo que seguimos con 51, 7 multiplicado por qué número es más cerca de 2, 51, pero no más, 7 multiplicado por 8, 56 es menos, multiplicado por 7, 49 no es menos, ok, subtract, 51 menos 49 es 2, next, 28, 7 x 4, 28, es no greater, ok, subtract, next, there is not number, therefore finish it, ok, 518 dividido por 7 es 74, ok, 518 dividido por 7 es 74,